Fíjense, la autocrítica es lo primero que se critica dentro del gobierno, dentro del PSU. Después del referéndum, cuando perdimos el referéndum, se hizo, y ustedes te acuerdan César, tú subiste allí, ¿verdad? Un foro, compañero, hace bastantes años, ¿verdad? Para hablar, para criticar lo que había pasado, porque habíamos llegado a ese espacio, no sé. Ah, eso, se hizo un interés a Carreño, y tuvo chévere la cosa y resultó bien. Ahorita que Chávez ha hablado de la autocrítica, se hizo el del CELAR, se hizo el del CELAR, y ¿saben qué dijo gente dentro del CELAR? Funcionarios públicos, diputados nuestros, ¿qué bolas tiene esa gente, chico? Ponerle el micrófono para que la gente hablara, y dijera todas esas pistoladas. El problema que veo yo, además de que nosotros tenemos un arroz con mango en este proceso, tenemos un arroz con mango, es que nosotros arrastramos con ese arroz con mango ideológico, ¿verdad? Ese arroz con mango, esas prácticas culinarias, adeco copellana, y además de eso, pana, nos quedó un ingrediente terrible, que es el fascismo. Porque esas son afirmaciones fascistas. O sea, cállale la boca a la gente, no le des el micrófono al pueblo para que hable. ¿Cómo es posible que hable gente en contra de PDVSA, o de prácticas dentro de PDVSA? ¿Cómo es posible que alguien critique a Chávez? ¿Cómo es posible que...? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Qué nombre se le puede dar a eso? Eso es fascismo, hermano. Eso no es democracia. Y eso no es revolucionario. Porque un revolucionario se tiene que calar la crítica. Ah, que de pinga sea revolucionario y funcionario público, y ministro, y diputado, pero que nadie me critique. Coño, no sé, métete a mi Venezuela, ¿entiendes? Si que eres bonito y te da. Y también te van a criticar, porque van a decir que tienes las piernas muy flacas, que no... En fin. Este es un camino largo, compañero. Y lo decía Lee. Esto es un camino largo. Y hay que aligerar la carga. Es un camino largo. Y la única manera de aligerar la carga es permitir la participación de la gente. Permitir que existan, darle aire a las organizaciones populares. No acabar con la gente. Yo creo que no fue bueno ponerle a los ministerios, ministerio del poder popular para la descentralización, ministerio del poder popular para la energía de petróleo, ministerio... Yo creo que eso no fue bueno. Porque eso fue institucionalizar el poder popular. Miren, compañero, cuando, antes de ciertas prácticas fascistas dentro del gobierno, no del gobierno revolucionario, porque aquí hay un gobierno revolucionario, pero hay otro gobierno también, que no es muy revolucionario. Aquí la gente salía a la calle todos los días, a cada rato, ¿sí o no? Aquí la gente llamaba para la Plaza Bolívar y la gente salía a la Plaza Bolívar. Y nos íbamos para la Plaza Venezuela y ahí la gente andaba movilizada. Ahorita, ¿quién hace eso? El PSU. Y quienes van son el PSU. Y las marchas, ¿quiénes van para las marchas? Además de, por supuesto, la gente que apoya duramente al presidente Hugo Chávez. La nómina de los ministerios obligados. Ah, porque no le gusta que diga esto, pero haga una encuesta cuando va la gente a las marchas. Porque la gente ya no cree en eso. Apoya al líder y apoya al proceso, pero no cree en eso. Porque la gente sabe que en el fondo, cuando se hace una movilización de esa, hay un carajo que está cerca de Chávez que se está llenando los bolsillos, o que sencillamente está ganando puntos con el presidente. Y la gente no quiere eso. La gente quiere que lo tomen en cuenta, no ser utilizada como un bulto en una manifestación. ¿Verdad? Entonces, la movilización tiene que ser permitida, espontánea, no saboteada por el PSU ni por las otras instancias del gobierno. Se tiene que abrir a la gente, a la participación de la gente. La salvación del pueblo es esa. No se hace revolución desde el gobierno, es cierto. Se impulsa la revolución desde el gobierno. Y el PSU es para impulsar la revolución al pueblo, apoyar lo que se está haciendo para el pueblo. Hay que darle aire. Hay que dejarlo decir. Porque son los pueblos los que han avanzado en la humanidad, son esas masas populares las que han avanzado. ¿Qué está pasando ahorita, compañero? Y yo quiero terminar. Yo sé que se me pasó el pueblo. Yo tenía un poco de vaina aquí que decir, pero... Tenía cosas que decir aquí, pero fíjense. Nosotros sabemos cuál ha sido todo el conflicto sindical en el país. Nosotros sabemos la historia de los sindicatos de Venezuela. Sabemos cuáles han sido los sindicatos buenos y los malos. O, digámoslo, sindicatos dirigidos por los buenos y dirigidos por los malos. Nosotros sabemos las prácticas de acá, eso lo sabemos. Pero resulta que ahora, no solamente se criminaliza a quien critica a Chávez o critica al gobierno, ¿verdad? O critica a un funcionario o algún gobernador. Tú eres contrarrevolucionario. Tú eres antirevolucionario. Tú eres un salta talanquera. Muérete. O no han sido condenados a muerte moralmente más de un compatriota aquí que ha dicho las cosas que tenía que decir. Y se ha muerto. Y se han muerto. Señora, aquí no hay alternativa. Aquí no hay alternativa. O estamos con Chávez. O estamos con Chávez. O estamos en la contra. ¿Verdad? Contra Chávez. Porque el que se atreva, en el pasado reciente ha sido confirmado. Quien se atreva a criticar, a hablar públicamente, o se va para la contra, como han hecho algunos compañeros que se han ido a la contra, o se mueren. Se mueren, digo físicamente, pero se mueren también, se mueren, se anulan, pues. No tienen oportunidad. Entonces, así como se criminaliza la lucha popular del pueblo, ¿verdad? ¿Cuántos funcionarios públicos de alto nivel de este país que está con Chávez ahorita? Yo no hablo de los ministros principales. Pero se quemaron las pestañas y tiraron piedra y no, dice, y se engañotaron en las luchas populares. ¿Cuántos lo hicieron? ¿Cuántos lo hicieron? Pero resulta que ahora ellos mismos, ellos que no tiraron una piedrita, que estuvieron estudiando en Suecia, que estuvieron en Alemania, que estuvieron en Rusia, estudiando, haciendo posgrado, ¿verdad? Estudiando en Harvard, en no sé dónde. Ahora resulta que criminalizan a los movimientos populares que tienen posiciones radicales. Y criminalizan, además, a la gente que se atrae a decir, mira, pero yo voy a hacer un sindicato, pues. En los ministerios, en las instituciones públicas, está pasando una cosa, compañero. Que la gente se siente indefensa frente a los abusos de algunos funcionarios públicos con los trabajadores. Porque resulta que ahora, después que Rosa Luxemburgo y Marx y toda esa gente se escoñe toda la vida, peleando por los derechos de los trabajadores, ahora resulta que los trabajadores tienen que trabajar gratis. Ahora los trabajadores, en lugar de luchar para trabajar 6 horas, ahora tienen que trabajar 24, 14 horas. Ahora resulta que los trabajadores que tienen familia no pueden atender a su familia porque son contrarrevolucionarios. ¿Qué vaina es esa? ¿Qué vaina es esa? Esa es la dignificación del ser humano. Esa es la pelea por la equidad. Aquí hay, yo aquí respeto las opiniones de la gente, aquí hay más de una cara y de una mente que está diciendo, esta caraja se está hablando paja, ¿verdad? Esta tipa es una escuálida disfrazada, se pone esa jata porque ella vive de la causa palestina y seguramente que recibe mucho real por eso. Pero a mí me importa un carajo lo que piense la gente, lo que diga la gente, me importa un carajo. Y no es una cuestión de irreverencia personal, no pana. Es que nosotros tenemos que actuar así en colectivo, tenemos que enfrentar a esa otra corriente que nos quiere matar, porque no nos quiere matar a nosotros, quiere matar la revolución, quiere matar a la revolución. Quiere ser revolución sin hacerla, quiere transformar sin cambiar, quiere ser socialista pero sin ser socialista. Puro discurso, y la revolución se ha hecho eso, discurso, discursiva y no enunciativa. Yo quiero escuchar a los funcionarios públicos que se paren, y en lugar de decir, es revolución, el socialismo, ahora somos marxistas, leninistas, maocastristas, etc. Que digan lo que han hecho, lo que han hecho, que muestren una lista de las cosas que han hecho, que las enumeren y que sea una revolución enunciativa.